El día que el gobierno polaco retrasa la prohibición del aborto debido a las presiones de las mujeres en las calles, el gobierno de Unidas Podemos y el PSOE, con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña, han acordado que las escuelas concertadas, es decir, las escuelas financiadas con dinero público, no puedan segregar por sexo. San Escrivá de Balaguer debe de estar llorando desde el cielo. Por cierto, hoy en las Españas está lloviendo. A la derecha le parece bien segregar por sexos, porque consideran que las mujeres mezcladas con hombres en las aulas son un factor que distorsiona la verdadera educación, que es la que deben recibir los muchachos. Sobre todo para que no se distraigan con cosas de mujeres, como menstruar, parir, cuidar, trabajar lo mismo y ganar menos, querer solventar los conflictos dialogando y, sobre todo, aprendiendo de las aulas a callarse. En esa tarea de segregación de hombres y mujeres han estado siempre muy solícitas las iglesias. En España, especialmente la Iglesia Católica, que ha tenido un problema con las mujeres, por lo menos desde que Dios decidió sacar a Eva de la costilla de Adán, en vez de sacarla de desarrollos complejos de cadenas de ADN, como Dios manda. Bueno, esto de como Dios manda es un decir. A la derecha le gusta segregar por sexos porque la subordinación de la mujer forma parte de su orden inamovible de las cosas. Les gusta que las mujeres estudien, trabajen, puedan ser incluso presidentas de empresas o del gobierno, pero todo dentro de un orden. Y ese orden dice que algunas mujeres pueden tener los mismos privilegios que los hombres, pero no todas, porque entonces la economía se resiente y el orden bajo las estrellas empieza a cuestionarse. Como tantas veces, es una cuestión política, pero lo que busca es realmente engrosar los bolsillos de algunos. No es condición suficiente, pero con mucha frecuencia es condición necesaria esto de los dineros. Las discusiones sobre hombres y mujeres suelen ser discusiones políticas, por tanto, que pueden contener trazas de biología, teología, cultura y, por supuesto, como decimos, economía, que suele estar detrás de la política. Pero que todas remiten casi siempre a decisiones colectivas acerca de cómo queremos enfrentar un problema. A las mujeres nunca se les ha preguntado prácticamente nada. Se les agujereaba en las orejas sin su permiso para ponerles unos pendientes cuando eran bebés. No podían jugar según a qué cosas para no ser chicazos. Otros, aún más brutos, practicaban y aún practican la ablación del clítoris. Porque eso de que las mujeres puedan disfrutar con el sexo, quita, quita. No faltan quienes las obligan a parir sin que puedan decidir nada al respecto. O los que las violan y están convencidos de que, además, ellas han disfrutado. Hay algunos aún todavía más brutos, los que las matan al nacer si son niñas o las matan de mayores sí son independientes. La derecha dice, claro, que eso no pasa. Que cuando un hombre mata a una mujer es por culpa de que los astros en ese día han estado en un cuadrante malo. Es verdad que hay pequeños detalles que van colaborando en las grandes decisiones, que son las que condenan a las mujeres, por ejemplo, a ganar menos trabajando lo mismo, a cuidar de los familiares porque los hombres se ausentan de ese compromiso, a jugarse la vida para abortar cuando no tienen dinero para hacerlo fuera. Todas esas esquinas de comportamientos desiguales que también hacen su parte son un chiste, vestir a las niñas y niños conforme a cánones rancios, aprender sexo viendo porno, decir que los hombres no lloran o burlarte de que alguien se sienta mujer teniendo un cuerpo biológico de hombre o segregar por sexo en el colegio. En los colegios concertados ya no van a poder decir eso de niñas al recreo y tampoco lo de niños al recreo. Tendrán que decir niñas y niños al recreo y ¿sabéis qué? Va a ser mucho más divertido. Bienvenidos a la frontera a la desobedientas.